Una roleta, base de cadera, tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si cuando saca la manilla todita son de cienes. Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme. Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón. El que a la vaina le pone el sazón.